¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Lechuguita y aquí vamos con el vídeo de seguimiento del Rock to Red. Hace muchísimo que no hago, pero es que tampoco ha pasado nada que merezca la pena seguir con Ainko. Simplemente he ido atacando, he ido recolectando oro, he ido subiendo las gemas, ¿vale? Como no ha habido eventos, pues la subida ha sido un poquito lenta. También he estado tiempos sin jugar. En Semana Santa estuve días sin jugar, hace unas semanas también. Entonces, en total, desde el último vídeo hasta aquí, no he jugado 10 días como mínimo. Es decir, que si cada día tenía que conseguir 12 millones, pues he dejado de ganar 120 millones, ¿vale? Pero no pasa nada porque íbamos muy adelantados y, bueno, 10 días, pues bueno, tampoco es que se note gran cosa. Lo único, no sé si terminaremos en mayo, pero yo creo que para principios de junio esto está finiquitado. Por lo tanto, me quedarán dos vídeos a lo sumo de este seguimiento, ¿vale? ¿Y cómo vamos? Pues bueno, pues estamos súper bien, ¿vale? Tenemos en total 19 gemas rojas. Las estoy poniendo aquí para que veáis cómo vais. Me gustaría que me dijerais cómo vais vosotros, ¿vale? Están ya prácticamente todas subidas, ¿vale? Lo voy a mostrar desde el apartado de gemas que se ve mejor, la verdad. Entonces aquí le tenemos que dar las gemas utilizadas y tenemos el primero nuestro personaje, ¿vale? En el arma, bueno, nos quedaría conseguir la de crítico. Aquí nos quedaría conseguir la de daño. Estas dos ya las tenemos subidas listas para fusionar. Estas las tenemos ya todos listos para fusionar. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Por tanto, este personaje, en cuanto a estadísticas, le queda muy poquito. Si no, ahí está el máximo porque de aquí a que la convierta en roja, pues cambiará, pero no tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es mi principal problema? Bueno, pues mira, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y aparte creo que por aquí tenía siete y no sé por dónde más. Creo que ya está, ¿vale? Pero ya está, bueno, el caso. Que tengo siete gemas legendarias al máximo y aquí solo tengo dos. Por tanto, me faltan cinco, por tanto, tengo que subir aquí diez de estas y fusionarlas para tener cinco de crítico, ¿vale? Es un gasto de oro que, bueno, pues que me va a retrasar tres, cuatro días porque son bastantes las de crítico y además luego tengo que subir esas cinco al máximo y luego, bueno, ya tendría para fusionarlas, ¿vale? De lo demás ya lo tengo todo, ¿ves? Aquí me faltan dos, una ya la estoy subiendo, esta la tengo subida, esta las tengo subidas y esta la tengo aquí porque la tengo que insertar y por lo demás ya estaría, ya estaría, ¿vale? Esta la puedo fusionar e insertar y no queda mucho más. Ahora vamos a ver el, bueno, otra cosa que me gustaría decir es que con lo que han metido de estadísticas, además, por ejemplo, esto de desarrollo, le estoy metiendo caña al crítico y a la salud, ¿vale? A la salud de por ser el primero, pero básicamente le meteré al crítico porque crítico tenemos muy poquito, ¿vale? Y en el legionario es muy importante y además le estoy metiendo caña ya que va a ser nuestro niño mimado. Le estoy metiendo caña a esto para llegar al nivel 30 cuanto antes y que se desbloquee la habilidad. He hecho falta en este tótem crítico, la verdad que he hecho falta el crítico, pero bueno, la habilidad no está mal y yo creo que le puede venir bien, un poquito de supervivencia. Y en cuanto a stats, tenemos muchísimo daño, la verdad, daño no nos falta. Armadura también tenemos, pero bueno, ya sabemos que es un poquito de papel, lo compensamos con la vida que tenemos bastante. Armadura mágica no necesitamos, ¿por qué? Pues porque se nos reduce el daño mágico en un 45%, por tanto, el armadura ángel nos hace todo el apaño. Crítico está en 37.000, me gustaría llevarlo a 60.000 como mínimo, ¿vale? Y la versión, pues bueno, 20.000 y a partir de 20.000 ya empieza a bajar, así que no es tan necesaria, pero no está mal. Por tanto, lo tenemos muy 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 bien, me falta llegar a 60.000 de crítico para tenerlo como me gustaría, ¿vale? Nos faltan 23.000 que no creo que con lo que tengamos aquí me dé para subirlo, pero nos quedaremos cerquita. Y entonces, pues con el desarrollo, pues intentaremos acercarlo lo máximo posible a esa cifra. Ahora vamos al Excel para ver cómo ha quedado la cosa. Bien, ya estamos en este Excel, hacía mucho que no lo actualizábamos, por eso nuestra fecha está tan lejana, ¿vale? De cuando lo hicimos la otra vez. Hemos dicho que tenemos 19 gemas, como son 36, nos faltan 17, ¿vale? El oro necesario es un 918 millones, ¿vale? Por tanto, esta cifra es más alta. He seguido comprando ofertas, pero ya entre que metieron los nuevos tronos, los nuevos niveles del oro y demás, que estoy destinando el oro ahí y que he usado de ese recurso para subir las estancias más rápido, pues bueno, ya he perdido un poco la cuenta, creo que estaba por 200 millones. Así que esto ya sé que va a quedar así y encima no me salen ofertas. ¿Por qué? Pues porque he subido estancias. Si subes estancias, se te cortan las ofertas. Así que nada, habrá que subir todas las estancias rápidamente para que vuelvan a salir, que estaban súper, súper bien. Por tanto, nos quedan 17 gemas rojas por hacer. Ya sabemos que no es este el oro necesario, básicamente es el oro de las fusiones, ¿vale? ¿Cuánto oro es eso? Entre comillas, ¿vale? Me faltan por subir algunas, pero si la fusión son 6 millones de oro, ya que nos faltan 12, pues serán unos 120 millones lo que nos quedaría, ¿vale? Más o menos 10, 15 días. Por tanto, ahí, ahí va a estar. Tenemos un pequeño retraso con las gemas de crítico y tenemos que hacer todavía las sextas gemas de los objetos rojas, ¿vale? Entonces, la cosa quedaría así. Por eso no he querido subir vídeo, porque tampoco iba a cambiar tanto el exceso esto. Cambiará más para el siguiente vídeo, porque ya habrá funcionado algunas otras, incluso sin evento, lo podemos estar defendiendo siempre de evento, aunque si viene un evento de runas, ahí se puede conseguir bastante oro en el ajetreo. Y ahora vamos a ver cómo queda nuestro legionario, si os hace especial curiosidad, que no me salía la palabra, a ver cómo nos quedan las stats. Bien, aquí tenemos nuestro legionario. Tengo que decir varias cosas, ¿vale? Subimos algunas en el vídeo al 100%, pero como nos tocó muy mal hueco el sexto, he reclasteado, entonces, hay el alma, el alma de armadura, lo teníamos al 100%, pero ahora nos ha bajado, pues, para conseguir una gema mejor. Prefiero eso que tener un mal hueco y siempre hay que tenerlo al 100%, pues, por chulear, ¿vale? Al final, pues, bueno, se trata de que este legionario sea lo más óptimo posible. Y así que vamos a empezar a rellenar. Este legionario se va a quedar así, porque los huecos me gustan. Del arma, ¿cómo lo tenemos ahora mismo el legionario? Bueno, pues, esto sube a 4.173 y del 77% nos sube a 81%. ¿Qué es un porcentaje muy bajo? Sí. Pero tenemos aquí una gemita de crítico muy rica. Y tampoco es que nos vaya a hacer tanta diferencia. Nos va a subir 800 de daño y unos 400 de crítico. Me jode más por el crítico que por el daño. Entonces, esta será la última que haga por si se me va la pinza y decido, pues, intentar conseguir 400 de crítico. ¿Vale? ¿El arma de arma, ¿cómo está? Bueno, pues, de 1.956 pasa a 2.021. Lo hemos dejado al 88%. ¿Por qué lo dejo así? Porque ya tenemos aquí una gema de crítico que me hace falta como el comer, porque estas luego pueden subir bastante. Entonces, lo dejamos así. ¿Vale? Van a ser esta y esta. Se han quedado un poquito cojas respecto al otro. Esta es la única que puedo o que me estoy planteando subir para conseguir esos 400 de crítico. Pero, bueno, ya veré. ¿Vale? Esta la dejaré para el final. ¿Vale? Además, es una gema de crítico que no nos sobra. Siguiente, la armadura. La armadura está igual. ¿Vale? Esta se queda al 93%. Además, tiene una gema de daño, por tanto, súper bien. El arma de armadura, esta es la que subimos al 100%. Esta es la que subimos al 100% y se nos queda al final, después de reclastear desde el 100%, porque sabéis que puede bajar. 3, 6, 3, 4, 6. Se nos queda en un 96%. Bueno, ha bajado 4 puntos. No está mal. No hay que ser avariciosos. ¿El anillo? El anillo está al 100% y además con un buen hueco. Esta hemos triunfado, así que simplemente copio y pego. Esta se nos queda al 100%. Y el collar lo subimos bastante y se nos queda en 4,493 y pasa del 92% al 95%. Yo creo que está bastante bien. Al final, el arma y el arma de arma no son tan importantes como, por ejemplo, pueden ser estas dos que son de lo más importante de un guerrer. Se me queda un poquito coja esta pero bueno, ya veré qué hago. Esta la voy a dejar así. Esta la voy a dejar así porque ya tenemos un buen hueco. No me la voy a arriesgar porque tampoco me daría un buen hueco. Y así queda el asunto. La verdad es que nos ha quedado un legionario al 92,5%. Muy, muy, muy top. ¿Vale? Recordad que esto también lo teníamos al 100% pero hemos preferido un hueco a tenerlo al 100%. ¿Vale? Y el almuerzo me suena que también lo tuvimos al 100% y nos bajó. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante son los huecos más que presumir. Ya hicimos este al 100% para que veáis que se puede llegar y cómo se llegaba. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!